Con el permiso de la Presidencia. El dictamen a discusión modifica el segundo párrafo del artículo 25 con el objetivo de especificar en la ley del Issste que a los trabajadores no se les podrá negar los seguros, prestaciones o servicios por las diversas razones que ya se han planteado. Pero una de las fundamentales es cuando sean las propias dependencias del gobierno quienes omitan entregar al Instituto las aportaciones retenidas a los trabajadores. Consideramos correcta esta modificación. La ley tiene que proteger el bienestar social de los trabajadores del Estado. Ese es el objetivo primordial de la ley del Issste. La reforma que se plantea tiene como motivo fundamental el garantizar que no se violen los derechos laborales contenidos en el artículo 123, apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no se causen perjuicios económicos, sociales y personales a los trabajadores. Es evidente que con el artículo 25 de la ley del Issste vigente, el trabajador queda en un estado de indefensión, dado que el Instituto puede suspender los servicios y seguros que conforman su red de protección en materia de seguridad social, a través de lo que llaman desincorporación de las dependencias deudoras. La situación no solamente vulnera los derechos laborales consagrados en la Constitución, sino que constituye claramente un acto de injusticia, debido a que en la hipótesis que plantea dicho artículo, la suspensión de los seguros y servicios tendría como causa el incumplimiento de obligaciones por parte del patrón, causa que no es imputable al propio trabajador. En este mismo sentido, en 2008, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional lo dispuesto en el artículo 25 de la ley del Issste, en diversas resoluciones a favor de los trabajadores. Por estas razones son las fundamentaciones que tuvo mi compañera la diputada María Sanjuana Cerda Franco, coordinadora del Grupo Parlamentario Nueva Alianza, quien propuso esta modificación a la ley, y de esta manera dotar de certidumbre jurídica a todos los trabajadores al servicio del Estado, sin distinción de la dependencia de donde laboren. No obstante, queremos llamar la atención sobre la cuantiosa deuda que diversas instituciones en todo el país le deben al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al servicio del Estado. Si queremos contar con un instituto con servicios, hospitales y clínicas de calidad y con abastecimiento suficiente de medicamentos, no podemos permitir que persista esta deuda en perjuicio de los servicios prestados a los trabajadores. La deuda actualizada al 31 de julio de 2013, publicada por el Issste, es de poco más de 3.907 millones de pesos, situación que urge atender. Compañeras y compañeros legisladores, Nueva Alianza expresa su reconocimiento a la voluntad de las diversas fuerzas políticas por haber confluido en la aprobación de esta modificación en la Comisión de Trabajo y Previsión Social por unanimidad. Pedimos nuevamente su voto favorable para este dictamen, ya que como se ha expresado, el único propósito que tiene es preservar el respeto a las garantías y a la certidumbre de las y los trabajadores al servicio del Estado mexicano. Es cuanto y gracias por su atención.